once again dice chino aguacate hawaii un saludo especial a mi gente de misuero.com otra vez misuero.com vamos al perreo esta es la página que está alante y pico los que están para allá están como el mofle atrás apagado y botando humo ya lo saben misuero.com te lo digo yo chino aguacate decora pisao el cantante de la calle